Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, el día de hoy vamos a resolver un problema de aplicación de la primera ley de la termodinámica a fluidos en movimiento. El problema de hoy día es el siguiente. Durante la prueba de una bomba centrífuga, un manómetro de Burdon se encuentra justamente fuera del revestimiento de la tubería de succión de 12 pulgadas y da una lectura de menos 6 libras partido en pulgada cuadrada manométrica. Esta en este caso es una presión de vacío, ¿cierto? Porque es negativa. En la tubería de descarga que tiene 10 pulgadas de diámetro, otro manómetro da una lectura de 40 PSIG. La tubería de descarga se encuentra a 5 pies por encima de la de succión. Se mide la descarga del agua a través de la bomba encontrándose que es de 4 pies cúbicos por segundo y pide en calcular la potencia de la bomba que se prueba en HP. Aquí lo primero es plantear la ecuación de la primera ley de la termodinámica que yo ya la tengo aquí escrita porque es un poco extensa. Y ahora vamos a analizar término a término a ver qué términos permanecen y qué términos vamos a eliminar. Sabemos que no hay un intercambio de calor, por lo menos el enunciado no dice que hay un intercambio de calor, por lo tanto este término de potencia de calor es cero. Estamos trabajando en estado estacionario, esperamos que esto funcione en estado estacionario, por lo tanto no hay una acumulación de energía en el sistema y tampoco hay un efecto de esfuerzos viscosos. Por lo tanto la potencia de la bomba que está dada por este término va a estar dada por esta integral. Ya recuerden ustedes que el término E incluye a la energía cinética y esto es energía por unidad de masa. Por lo tanto esto es la energía cinética B cuadrado medios más la energía potencial que estaría dada por la altura y por G. También esto incluye la energía potencial, o sea perdón, la energía interna. Podemos asumir sin mucho error que la temperatura de entrada y de salida de la bomba va a ser la misma, por lo tanto vamos a asumir que U1 va a ser igual a U2. Ya me adelanté aquí un poco. Recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es integrar este término en un cierto volumen de control, cierto que estaría dado por, voy a hacer un dibujo más o menos feo, que vamos a tener un sistema o un volumen de control. Por aquí hay una tubería de carga, aquí está la entrada y por acá arriba va a estar la salida. Ya, ya íbamos a tener un delta ahí y adentro va a estar la bomba. Aquí está la tubería de succión. De succión y esta es la tubería de descarga. Y vamos a entonces integrar entre este punto 1 y este punto 2. Cuando nosotros integremos y después reacomodemos y esto ya lo hemos hecho en otros videos, así que simplemente voy a anotar cómo queda esta ecuación, que va a ser menos este trabajo de la bomba o potencia de la bomba, este es el trabajo por unidad de tiempo, va a ser igual a ρ por q, factor de g, vamos a anotar primero la energía potencial, más un medio de 2 al cuadrado menos de 1 al cuadrado, y más p2 menos p1 partido en rojo. Ya, y lo que vamos a hacer entonces es calcular cada uno de estos términos. Nos dicen que esta bomba la vamos a estar trabajando con agua, ya, por lo tanto sabemos que como información el ρ es 62,4 libramasa partido en pie cúbico, ya, y este va a ser este ρ y va a ser este ρ. Estamos trabajando en el sistema inglés, por lo tanto g va a ser igual a 32,174, esto es distancia, pie partido en segundo cuadrado. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos los diámetros de la tubería de succión y de la tubería de descarga, es decir, el diámetro 1, que es el diámetro de succión, es de 12 pulgadas. Ya, sabemos que esto es equivalente a un pie, ¿cierto? Porque sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas y con eso nos queda un pie. Y rápidamente, con este mismo dato, vamos a calcular la velocidad 1. La velocidad, perdón, el área 1. Me adelanto un poquito. El área 1 que es pi por d1 al cuadrado partido en 4 y reemplazando ese de 1, que es un pie, básicamente, esto nos queda 0,785 pie cuadrado. Además, sabemos del enunciado que el q es 4 pies partido en segundo, q es igual a 4 pies cúbicos partido en segundo. Por lo tanto, acá podemos calcular que la velocidad 1 igual a q partido en área, o sea, 4 dividido en 0,785 va a ser igual a 5,093 pie partido en segundo. Y ese dato lo vamos a encerrar porque lo vamos a necesitar en un rato más. Ya, otro dato del enunciado es el valor de D2, perdón, D2 es igual a 10 pulgadas y sabemos que un pie es equivalente a 12 pulgadas, por lo tanto, esto es 0,833 pie. Y de aquí podemos calcular que esta área 2 es igual a pi por d2 al cuadrado cuartos va a ser igual a 0,545 pie cuadrado y considerando el valor de q igual a 4 pie cúbicos por segundo quedaría B2 igual a q partido en área 2 y esto es 7,33 pie partido en segundo y este es otro término que voy a necesitar más adelante porque básicamente, recordemos, tenemos esta ecuación y lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los términos y con eso despejar la potencia. Ojo que este signo o aquí tengo un signo negativo ¿ya? Para evitar confusiones voy a tomar ese signo negativo y lo voy a colocar acá ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Si yo trabajo correctamente todo esto considerando que es una bomba el trabajo me tiene que dar negativo ¿por qué? Porque estamos ocupando al expresar esta primera ley de la termodinámica estamos ocupando el consenso de que el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema ¿en qué situaciones el trabajo es realizado por el sistema? cuando por ejemplo tenemos una turbina en cambio cuando el trabajo es realizado sobre el sistema o sobre el volumen de control como en el caso de una bomba que la bomba impulsa el fluido entonces el trabajo tiene que ser negativo ¿ya? entonces para evitarnos este este mismo razonamiento que vamos a hacer en un rato más vamos a colocar este signo acá ¿ya? y tenemos que encontrarnos con un trabajo negativo bien tengo B1 tengo B2 por lo tanto puedo calcular este término sabemos que la tubería de descarga la tubería de descarga se encuentra a 5 pies por encima de la succión por lo tanto el I2 está sobre el I1 y la diferencia es de 5 pies ¿ya? y la otra información que es relevante es el P2 menos P1 ¿ya? voy a partir resolviendo este término y luego los otros vamos a calcular vamos a calcular la energía potencial G factor de I2 menos I1 sabemos que I2 es mayor que I1 por lo tanto este término nos va a quedar el G32 32,174 por 5 y las unidades son el G es pie partido en segundo cuadrado y la diferencia de alturas está también en pie por lo tanto este resultado lo obtenemos en pie cuadrado partido en segundo cuadrado por lo tanto esto sería igual a 160,87 pie cuadrado partido en segundo cuadrado ahora ¿qué pasa si en realidad en vez de la energía potencial lo que yo quiero es la carga debida a la elevación carga debido a la elevación lo que yo voy a tener es este mismo término pero dividido por G por lo tanto en este caso la carga debido a la elevación es 5 pies ¿ya? calculemos ahora esta variación de energía cinética ¿les parece? esto es un delta y vamos a incluir una hoja nueva delta de energía cinética que es un medio B1 al cuadrado menos no perdón B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado y esto va a ser igual en este caso un medio factor valor de B2 7,33 al cuadrado menos B1 5,093 al cuadrado y esto también me queda en pie cuadrado partido en segundo cuadrado en este caso este valor es 13,92 pie cuadrado partido en segundo cuadrado pero pero qué pasa si yo quisiera la carga debido a la rapidez en este caso recuerden que las cargas tienen unidades de metro ya y por lo tanto sería 1,1 medio y tenemos que dividir al igual que en el caso anterior dividimos esta variación de energía potencial en G ahora dividimos esta variación de energía cinética en G ya entonces básicamente aquí lo que vamos a hacer es dividir 13,92 por G y veamos el resultado es 0,43 3 0,433 pie ya las cargas siempre que les hablen de carga tienen que estar en unidades de longitud y finalmente trabajemos entonces con esta variación de presión que sería que sería este P2 menos P1 y si se fijan a nosotros si bien estas son presiones absolutas o presiones mecánicas a nosotros nos dieron unas presiones relativas ya y ¿cómo podemos lidiar con eso? aquí escribamos la variación de presión que sería P2 menos P1 partido en Rho y chuta nosotros en realidad tenemos las presiones manométricas recuerden ustedes que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica ya entonces tendríamos la presión manométrica 2 más la presión atmosférica ese sería P2 menos y ahora anotamos P1 que sería la presión manométrica 1 más la presión atmosférica y esto dividido en Rho ya y ahora estamos jugando ahora estamos trabajando con agua por lo tanto eso sería Rho sub W y si se fijan acá arriba la presión atmosférica se va por lo tanto simplemente podemos trabajar con estas presiones manométricas que nos dan en el enunciado la presión manométrica 2 es 40 P6G y la presión manométrica 1 es menos 6 P6G ya por lo tanto finalmente estos se suman y dividido en el Rho del agua que es 62,4 y fíjense que esto está en P6G y esto está en Libra masa partido en pie cúbico por lo tanto para que esto aquí tengo que hacer una conversión de unidades ya porque este P6G es equivalente a Libra partido en pulgadas cuadradas Libra fuerza partido en pulgadas cuadradas ya y además aquí considerando que tenemos una Libra fuerza y una Libra masa y yo quiero que esto quede en pie cuadrado partido en segundo cuadrado voy a tener que dividir este no voy a tener que multiplicar por GC porque GC es anotemos primero los resultados aquí quedaría 46 partido en 62,4 y vamos a anotar todas las unidades Libra fuerza partido en pulgadas cuadradas y aquí tenemos Libra masa partido en pie cúbico y yo voy a multiplicar entonces por GC que es unidades de Libra masa por pie partido en segundo cuadrado dividido en Libra fuerza con esto se van las libras fuerza se van las libras masa y y resulta que que me queda pie a la cuarta partido en pulgadas cuadradas entonces tenemos que hacer un cambio de unidades sabemos que un pie al cuadrado es equivalente a 144 pulgadas cuadradas perdón esto tiene que ser al revés quiero eliminar las pulgadas entonces esto es 144 pulgadas cuadradas son equivalentes a un pie cuadrado con eso se va este pulgada cuadrada y me queda se me va un pie y un pie y me queda este resultado en pie cuadrado partido en segundo cuadrado entonces tenemos que p2 menos p1 partido en ro que lo tuvimos que multiplicar por gc para hacer este cambio de unidades es equivalente a y este es un número más o menos grande 3400 315 pie cuadrado partido en segundo cuadrado ahora nuevamente como lo hemos estado haciendo hasta ahora si yo quiero calcular la carga debida a la presión yo voy a tomar este mismo término p2 menos p1 partido en ro y lo voy a dividir por g ojo que este gc es importante por el cambio de unidades y esto si yo lo calculo me va a dar 106 coma 15 pies si al dividir por g que recuerden que g tiene unidades de pie partido en segundo cuadrado me queda la carga que está en unidades de lógico y con eso ya tenemos todos los términos para calcular la potencia de esta bomba ya recuerden que la potencia de W S A D la potencia es igual a ro por u ro 62,4 pie partido en segundo pie partido no 62,4 libras masa partido en pie cúbico por q que es 4 pie cúbicos partido en segundo y esto multiplicado por la variación de energía potencial más la variación de energía cinética ya asumimos que la variación de energía interna era cero más este delta p p2 menos p1 partido en ro y ojo aquí no estamos trabajando con las cargas ya y entonces sería 62,4 por 4 por la variación de energía potencial fue 160,87 la variación de energía cinética fue poquita 13,9 y la variación de presión la energía de 3,415 4 y unidades esto es libra masa partido en pie cúbico pie cúbico partido en segundo y estos todos están en pie cuadrado partido en segundo cuadrado cierto entonces esto nos queda en libra masa por pie cuadrado partido en segundo al cubo y la verdad es que la unidad que a mí me va a ayudar a traspasar esto a unidades de hp es libra fuerza por pie partido en segundo por qué porque este es el equivalente a newton por metro partido en segundo y recuerden que newton por metro es joule y joule partido en segundo es igual a watts y los watts nosotros sabemos transformarlos en hp ya entonces lo que yo voy a hacer acá es este dividir por gc gc libra masa por pie partido en segundo cuadrado y libra fuerza ya entonces además de todos estos números que están acá arriba aquí voy a dividir por 32 174 si haciendo el cálculo lo que yo voy a obtener es 27 852 libra fuerza por pie partido en segundo ya y aquí recuerden el cambio es de libra fuerza a tenemos un poco quiero ver los cambios de unidades que hice a bien y tenemos que 4,448 newton son equivalentes a una libra fuerza y aquí voy a borrar esto y que el pie es equivalente a 0,3048 metros y al hacer ese cambio de unidades se me van las libras fuerzas se me van los pies y me quedan newton por metro partido en segundo que era lo que yo quería y me da recuerden que yo aquí había puesto deliberadamente el signo negativo recuerdenlo por favor porque antes el signo negativo estaba acá y yo deliberadamente lo puse acá se me había olvidado incluirlo ya de ADT y si yo hago ese cambio de unidades me da 37,760 watts ahora cuál es la equivalencia entre watts y hp 00,134 hp equivalen a 1 watts y con eso yo me llevo esto y cuando hago ese cálculo la potencia de la bomba que es negativa como yo esperaba porque todos estos números son positivos entonces este signo queda negativo y el resultado es 50 menos 50 0,6 hp y esa es la potencia de la bomba y el resultado es negativo y tiene sentido porque este trabajo es aplicado sobre el sistema ya la bomba hace que el fluido se mueva y quiero reforzar esa idea porque cuando escribí la ecuación acá no incluí el signo negativo que si había incluido antes ya la energía la variación de energía potencial nos dio positiva porque el punto final estaba sobre el punto inicial la variación de energía cinética también nos dio positiva porque la velocidad final fue mayor que la velocidad inicial y esta diferencia también nos dio positiva ya porque la presión en el punto 2 era mayor que la presión en el punto 1 que era incluso negativa si ustedes lo recuerdan era una presión de vacío y aquí trabajamos con presiones manométricas ya y este signo que originalmente estaba en el lado izquierdo de la ecuación pasó a estar al lado derecho y si todos estos términos son positivos entonces el resultado de negativo lo que es concordante al estar trabajando con una bomba ya entonces para los datos con los que yo trabajé en este problema con un rho igual a 62,4 con un q igual a 4 pies partido en segundo y un g 32,174 además de los otros datos que ustedes vieron en el enunciado la potencia entregada por la bomba es de 50,6 hp ya espero que les haya quedado este problema y cualquier duda me pueden mandar un correo chau chau chau